Lamentablemente son tiempos sumamente difíciles. A lo largo de estos meses hemos podido ver como muchísima gente muy cercana a nosotros se ha ido de este mundo. Y en esta ocasión es la actriz Carmen Salinas, quien nos comparte su tristeza al perder a un ser querido. A través de sus redes sociales Carmelita Salinas pidió a sus seguidores oraciones debido a que esta situación continúa con su familia. A través de su cuento oficial de Instagram Carmelita Salinas compartió su tristeza debido a que su hermano Jorge Salinas Dávila partió de este mundo. Él tuvo varias complicaciones debido al malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Al pie de una fotografía en donde aparece el hermano de Carmelita, la actriz escribió lo siguiente. Con profunda pena les comunico que hoy, 12 de noviembre por la mañana, perdió la vida mi adorado hermano Jorge Salinas Dávila en la Clínica del Seguro Social en Torreón Coahuila. Lamentablemente el hermano de Carmen Salinas se encontraba internado desde hace ya varios días en este centro de salud. La también comediante platicó que la esposa de su hermano de igual manera se encuentra muy delicada, ya que ella también contrajo este malestar. Carmelita agregó que ese matrimonio fue ejemplar y duró 68 años. Es por eso que le pedía a todos sus seguidores una oración, por el eterno descanso de su alma. La exdiputada del PRI también agregó que sus sobrinos se encuentran asimilando apenas la partida de su padre y que han estado esperando resignación ante el gran dolor que sienten. Durante estos últimos meses hemos podido ver cómo en México y en el mundo entero las personas que han dado positivo a este malestar van en aumento. La ocupación de camas hospitalarias incrementa cada vez más y de hecho se ha estado evaluando el regreso a semáforo rojo en varios estados del país. Tristemente Carmelita Salinas no pudo despedirse de su hermano en persona, debido por supuesto a la situación que estamos viviendo. Según lo que compartió ella se pudo despedir de su hermano a la distancia con muchísimas oraciones. En esta fotografía muchísimas personas al igual que compañeros del medio le mandaron mensajes de consuelo. Precisamente no ha pasado tanto tiempo desde que en el mes de julio Carmelita Salinas había perdido a otra persona, su adorado sobrino llamado Sergio Salinas González, a sus tan solo 50 años de edad también partió de este mundo. La productora detalló que esto tuvo lugar en Torreón y que su sobrino era hijo de su hermano Roberto Salinas Lozano y de su cuñada Lupita González de Salinas. En esa ocasión la actriz también recibió miles y miles de comentarios, tanto de seguidores como compañeros del medio artístico, quienes se unieron a su dolor, externándole por todas las redes sociales sus condolencias. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro para que así podamos conmemorar la partida del hermano de Carmelita Salinas, Jorge Salinas. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.